Pero también desde Manos Solidarias de Rosario se está realizando una colecta por el Día de las Infancias. Está en contacto con nosotros Gabriela Redondo y bueno, la saludamos y queremos saber algunos datos más para poder colaborar. Hola, Gabriela, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Diana. Bueno, ¿cómo están trabajando? Bueno, antes de entrar con el tema de las infancias, es una jornada muy, muy fría. Sabemos que ustedes están trabajando también con la gente en situación de calle, ¿cómo están viviendo estas horas? La verdad que mucho frío acá en Rosario, nosotros hacemos recorridas, en realidad nuestro trabajo está abocado a gente muy vulnerable, gente en situación de calle. Y bueno, nosotros solemos recorrer las zonas de Rosario, preparamos nuestras ollas de comida en nuestras casas porque no contamos con un espacio físico aún. Y bueno, se recorren varias zonas de Rosario que son bastante amplias, como zona oeste, como terminal, zona centro, parte de zona sur y también se hacen las calles peatonales, donde hay muchísima, muchísima gente. Bueno, y se estuvo reforzando en estas últimas horas, ¿pueden hacerlo, Gabriela? Sí, gracias a Dios, sí, con donaciones de gente común. Nosotros hacemos campaña y con las donaciones que no dan la gente, hacemos a veces campaña en los super, 7 y 8 de agosto vamos a estar en La Gallega, en donde le contamos a la gente. Ahí ya muchos ya nos conocen, hemos hecho varias campañas. Y nos conocen y bueno, nos van donando y nosotros con eso preparamos nuestras ollas. Está un poco difícil, pero bueno. Creo que es un panorama muy similar al que ustedes, al que ustedes los ocupa en Rosario, ¿no? Pero hace poco compartimos. En Santa Fe compartíamos, bueno, con Connie el otro día la mirada de lo que pasa más que nada a la noche, ¿no? La cantidad de gente. Sí, es impresionante la cantidad de gente. Es impresionante. Jóvenes, chicos muy jóvenes, con carros. Familias, familias con chicos. Revolviendo la basura. Revolviendo la basura, si vemos a alguien, nosotros paramos, le ofrecemos el plato de comida, un poquito de contención. Bueno, qué bueno, qué bueno que pueden hacer esto, Gabriela. ¿Y cuál es la expectativa para la colecta del Día de las Infancias? ¿Qué es lo que están necesitando? ¿Cómo podemos colaborar? Bueno, estamos haciendo una campaña porque, bueno, este año se han sumado, son 6 merenderos. También ayudamos a merenderos nosotros. Tenemos 6 merenderos este año en el listado, hay mucha gente que sigue escribiendo. Por las redes, que quiere colaboración. Pero bueno, ahora vamos por estos 6 merenderos. Son alrededor de 650 chicos. Un poquitito más, diríamos, en el listado. Y bueno, nos estamos organizando. Hacemos campañas por las redes pidiendo juguetes nuevos o usados que estén en condiciones. Lo que más nos está costando juntar son juguetes de varones, de edades, por ejemplo, de 7 años para arriba. Y bueno, vamos a estar este fin de semana en lo que sería, nosotros lo llamamos calle recreativa acá. Que sería, el viernes vamos a estar de 16 a 19 en Noroño y calle Córdoba. Va a estar un grupo de manos solidarias con sus pecheras, o sea, respectivas. Y van a estar juntando donaciones. Van a estar los chicos todos disfrazados. Y después vamos a estar el sábado y el domingo de 15 a 18 en Noroño y el Río. También haciendo la colecta. Y después, bueno, tenemos las páginas de... O sea, manejamos Instagram, Facebook, en donde la gente de Última se puede comunicar y escribir. Y nosotros vamos y retiramos las donaciones. Gabriela, ¿cuál te parece que es el regalo que le ilumina la cara a un varón de más de 7 años? ¿Una pelota? Podría ser una pelota, un juego de mesa. Ellos están ahí a la espera. O sea, yo les preguntaría a cada uno de los chicos, mayormente, a muchos de los chicos de los merenderos uno los conoce. Ya hace 4 años que trabaja a manos y está no solamente en el día de la niñez. Está en una colecta, qué sé yo, cuando empiezan las clases, con las mochilas. Un fin de año, un 24 en Mochorronda. Y ellos están ahí esperando. Entonces, por ahí quizás lo más mínimo a ellos, verles las caritas es algo increíble, te juro. Sí, me imagino, me imagino. Por eso, bueno, si hace falta más juguetes relacionados a este sector, a varones de más de 7 años, yo voy por eso. Creo que con una pelota son felices. Sí, en realidad es lo que más se está necesitando ahora en el grupo para poder terminar la armada de juguetes. Pero todo es bienvenido. Sí, así es. Bueno, Gabrielo, nos encuentran en este punto. Si no, también tenemos algunos teléfonos. Y por redes sociales también se pueden comunicar con ustedes. Para aquellas personas que en este marco de la pandemia no se quieran movilizar, no quieran salir de casa. Exacto. Ustedes están continuamente dando vuelta por toda la ciudad, pueden pasar a juntar algunas cosas si alguien lo necesita. Sí, nosotros vamos y los retiramos. Cualquier cosa, si no, se pueden acercar esos tres puntos. ¿Cuál es la fecha límite, Gabriela? ¿Hasta cuándo van a recibir juguetes? Y hasta fines de agosto, hasta que logremos juntar la cantidad de juguetes. Bueno, y el que no tiene juguetes y quiere colaborar con mercadería, por lo que nos estuviste contando, todo es bien recibido. Todo es bien recibido. Juntamos desde arroz, fideos, puré de tomate, esas cosas son utilizadas en nuestras ollas. Salimos cuatro veces por semana. Se salen los martes, se salen a veces los miércoles, dependiendo de la movilidad que consigamos. Se hacen los domingos también ollas. Entonces todo es bienvenido, desde puré de tomate, fideos, todo lo que sea alimento no perecedero, que la gente quiera colaborar, es muy bienvenido para Manos Solidarias. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias. Esperemos que mucha gente los esté acompañando, en todos los sentidos. Para sumarse y ser voluntario, para estar ahí afuera del supermercado. También están las redes. Todo aquel que quiera sumarse a Manos Solidarias es bienvenido. Todo el tiempo entran voluntarios nuevos, así que todo el que quiera entrar y conocer lo que es Manos, es bienvenido. Bueno, y nosotros aquí dispuestos a darles también una mano desde REC para lo que necesiten difundir y cuando necesiten dar a conocer algo, estamos aquí prestos a su llamado. Así que, Gabriela, muchísimas gracias por tu compromiso, gracias por todo lo que hacen, y en la medida que podemos, acá estamos para ayudarlos también. Gracias. No, gracias a ustedes, gracias por la llamada. Y que puedan conocer un poquito más de Manos. Bueno, dale, dale. Gabriela Redondo de Manos Solidarias de Rosario. En todas las redes los encuentran, como Manos Solidarias Rosario, aquellos que quieran ser voluntarios y ayudarlos en estas recorridas en las que dan un plato de comida caliente, auxilian a gente que está en situación de calle, en Face, en Manos Solidarias Rosario. También hay un número de teléfono que es muy fácil de recordarse y memorizar, con la característica de Rosario, 341-577-9550. A ver si te lo hago más fácil. 577-9550. Es muy fácil. Pero en todas las redes sociales ahora ya estamos cada vez más familiarizados con la virtualidad, con las redes y los podemos buscar allí. Están necesitando juguetes para niños, niñas, más que nada están faltando juguetes para varones de más de 7 años y alimentos. Alimentos para poder hacer estas viandas que reparten en las calles de Rosario y también para ayudar a 6 merenderos con leche, con harina, con azúcar. Todos en alguna medida podemos ayudar.